No, 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 no Lo que yo cobré por cantar Si tú quieres lo gastamos num par Hoy en camino, 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 no, ah, ah Hoy en camino, hoy en camino, hoy en camino, hoy en camino, oh, ah Me hice adicto a los flashes A mí me importa lo que pase, me hago rich No sé cómo mierda lo hace Pero me encanta cuando lo muevas Diamante metido en mis rings Me encanta pensar que tú eres para mí Te paso el humo por la boca Solita se toca luego de venir Quiero que tú me utilices Como muñeco estoy Lo que me pilla, chori, te lo doy Lo que facturo, lo gasto con dos Tiene el culo como un Ferrari Tiene el culo como un Ferrari Me calienta cuando tú me llamas Daddy Lo que yo cobro por cantar Si tú quieres lo gastamos en un party Tiene el culo como un Ferrari Me calienta cuando tú me llamas Daddy Lo que yo cobro por cantar Si tú quieres lo gastamos en un party Hoy en camino, hoy en camino, hoy en camino 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 Hoy en camino, hoy en camino, hoy en camino Hoy en camino, hoy en camino ¡Gracias!